¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Beautiful. Tres sílabas. Beautiful. Acentuación en la primera sílaba. Beautiful. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Beautiful. A continuación, un ejemplo en una oración. La puesta de sol fue hermosa. The sunset was beautiful. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Technology should either be invisible or beautiful. Technology should either be invisible or beautiful. Technology should either be invisible or beautiful. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Gramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente. ¡Gracias!